... Uno de los ejes comunes de la curaduría del Festival El Aleph ha sido las fronteras de las neurociencias y su convergencia con la inteligencia artificial, por un lado, y por otra parte con las disciplinas artísticas. Yo trabajo con pacientes y todos los días nos hacemos preguntas acerca de cómo funciona el cerebro, cómo funciona el sistema nervioso y cómo produce sobre todo las funciones mentales que nos ocupan a todos como seres humanos. Procesos como la conciencia, la memoria, el lenguaje, la inteligencia, los sueños, el pensamiento. Todo eso forma parte de los intereses de la neurociencia. En particular en la neurociencia clínica son estas mismas funciones, pero en el contexto de la enfermedad. En esta ocasión el festival gira en torno a las neurociencias y uno de los temas de las neurociencias que bien comentas es el fenómeno de la creatividad. La creatividad se da tanto en las ciencias como en las artes, porque es la capacidad de hacer descubrimientos, de encontrar síntesis nuevas que nos permitan entender en una forma diferente el mundo o de hacer obras artísticas que también nos ayuden a entender en otra forma el mundo o a transformarlo también. La conferencia inaugural la hace el doctor Verminder Sachtev, que es uno de los líderes mundiales en el mundo de las neurociencias clínicas. Él sobre todo estudia el envejecimiento, pero él también es un escritor. Tiene un libro, bueno, tiene muchos libros, pero uno en particular que me viene a la mente se llama The Jipping Tiger, que son pequeños relatos clínicos que nos permiten entender un poco cómo la enfermedad nos ayuda a entender la condición humana. Es una conferencia magistral de Richard Anderson, que viene del Instituto de Tecnología de California, donde va a hablar de la interfaz hombre-máquina, es decir, las prótesis inteligentes. En una de las conferencias que vamos a hacer, que se titula El cerebro artístico y el dolor social, pues se trata acerca de cómo nuestro cerebro y nuestras habilidades neuropsicológicas nos permiten transformar las experiencias de dolor social en algo que tenga validez y sentido para los demás. Yo creo que un festival como ese ayuda a hacer una conexión con el público, sobre todo de crear una cultura que asigne un fuerte valor al conocimiento artístico y científico.